Muy bien, querida familia, querida comunidad de fe, la bienvenida cordial a este canal en YouTube, Misión, Anuncio y Servicio al Prójimo. En esta oportunidad nos encontramos desde la Capilla San Cayetano. Vamos a dialogar junto al servidor, agente pastoral Evaristo, a quien agradecemos el tiempo que dispone para compartir con nuestra audiencia. Hoy, sábado 5 de agosto, ya estamos transitando por el octavo día de la novena. Vamos a dialogar acerca de los diferentes servicios pastorales que se brinda en esta comunidad, en esta Capilla San Cayetano. Vamos a dialogar acerca de tu servicio Evaristo, hace cuántos años que estás vos en la comunidad. Y vamos a dialogar acerca de San Cayetano, su obra, su misión, para todos aquellos que todavía no conocen la historia del santo. Si te podés presentar con tu nombre, tu servicio. Bueno, yo soy Evaristo, estoy sirviendo acá en la comunidad desde el año 2002, que, bueno, me produce como catequista, primero de jóvenes y más tarde de adultos. Y, bueno, de adultos duró bastante porque fue hasta el año pasado, ¿no es cierto? Y ya, este año ya le entregué a gente joven, ¿no es cierto?, que comience, que sigan también, ¿no es cierto?, ya vamos a ir, sangre nueva, ¿no es cierto?, que se renueve ese servicio a nuestros hermanos los mayores para que puedan hacer, ¿cómo es?, el sacramento de la confirmación y completar los sacramentos que les faltan, ¿no es cierto? Y, bueno, por este tiempo, me dedico a la charla pre-bautismal y también tengo la misión de, ¿cómo es?, visitar justamente hace un rato, llego de visitar a los enfermos, los días sábados a la tarde, ¿no es cierto?, visito a los enfermos. Evaristo, vos sos ministro de la comunión, vas a las casas, llevas la comunión, haces esa tarea. Mira, nos decís que estás desde el 2002, quiere decir hace 21 años en el servicio, que estuviste como catequista de confirmación y que eso entregaste a otros servidores para que realicen la tarea, ¿o cómo vos visitás a los enfermos? Bueno, nosotros tenemos la tarea de, como el sacerdote, ¿no es cierto?, no puede llegar a los enfermitos, nosotros nos ocupamos, ¿no es cierto?, de los enfermitos del barrio, ¿no es cierto?, somos seis ministros acá en la comunidad y, bueno, tenemos así que distinto a mí, toca tres familias, ¿no es cierto?, que visito en el día de hoy, por ejemplo, que recién terminó esa visita. Son seis ministros de la comunión que salen a visitar a las familias donde hay personas con dolencias físicas, llevan la palabra de Dios, ¿en qué consiste ese servicio? Consiste justamente, como dice usted, llevarle la palabra de Dios sobre todo, ¿no es cierto?, ese afecto y orar con ellos, ¿cierto?, por su salud, para su recuperación, ya sea física, también espiritual, porque eso es importante y hacemos mucho el servicio de escucha, porque ellos necesitan, al que está mucho tiempo ya, por ejemplo, los de edad avanzada y esas cosas, necesitan ellos de que les escuche, de que les escuchamos lo que ellos quieran hablar, lo que ellos quieran contar, es más, nosotros mismos les preguntamos, ¿no es cierto?, acerca, para que ellos empiecen ese diálogo, de contar, ¿en qué trabajabas antes?, ¿qué hacías?, ¿ves?, entonces ellos se sienten otra vez en aquel tiempo y empiezan a renovar también un poquito su ánimo, ¿no es cierto?, con esa charla que les damos nosotros y esa escucha, ese interés por las personas de ellos, así que ese es el servicio. El servicio. Por lo general, ese servicio se encuentra dentro de la pastoral de la salud de las parroquias y las capillas, en donde los ministros de la comunión salen a visitar y a llevar, digamos, la comunión, la hostia consagrado a los enfermos. Muy bien, ¿podés comentarnos qué otras actividades pastorales se realizan durante la semana? Porque todas las comunidades tienen la renovación carismática católica, tiene la catequesia en sus diferentes niveles, me dijiste que vos das charlas pre-bautismales para el sacramento del bautismo, después tenemos perseverancia, tenemos confirmación, tenemos catequesis para adultos, tenemos el Ministerio de Música, tenemos los jóvenes, la pastoral de los jóvenes, comentan un poquito. Bueno, acerca de, hay tanta, como decirte, a todo eso que se está refiriendo usted, y sobre todo, en realidad, esas actividades se realizan casi más los fines de semana, ¿no es cierto?, más cercanos a los fines de semana, pero también hay otras actividades, que hay un comedor, como es, donde se dan comida a los chicos, ¿no es cierto?, no sabría decirle cuántos chicos están viviendo en este momento, ¿no es cierto?, pero sé que hay muchos chicos, ¿no es cierto?, que vienen, hay personas que vienen a retirar también, vamos a decir, su comida, vamos a decir, los adultos, hay varios adultos, ¿no es cierto?, que entonces ellos vienen a retirar, ¿no es cierto?, llevan su comida, ¿no es cierto?, los chicos comen acá, pero los adultos solamente retiran, ¿no es cierto?, el comedor San Cayetano está dentro del funcionamiento de Caritas, Diosesana, ¿no es cierto?, y ¿qué se necesita?, por ejemplo, ahora nos acercamos a la fiesta de San Cayetano, ¿qué necesita el comedor San Cayetano?, para que las familias que observen este video, de buen corazón, del corazón del buen samaritano, puedan acercar al comedor algunas, ¿qué se necesita?, porque está, creo que Estela está allí, o Isabel. Isabel, Isabel está ahí, la encargada, ¿no es cierto?, y bueno, como se sabe, todo aquello que pertenece, ¿no es cierto?, a la canasta familiar, tanto sea aceite, fideos, como incluso hasta los alimentos perecederos también, como papa, todas esas cosas, ¿no es cierto?, cualquier kilito que llegue, ¿no es cierto?, es de mucha ayuda, de todo, azúcar, que se hierva, ¿no es cierto?, porque también le hacen el mate cocido a los chicos, a veces se le ofrece acá a la gente que llegue, en estos tiempos, casi siempre se le hace mate cocido a las comunidades invitadas, ¿no es cierto?, está la mesa servida con galletitas, mate cocido, torta frita, bueno, y todo eso viene del comedor, digamos. Así mismo, sí, son, y entonces la gente le ayudan también a ese servicio cuando se hace, como es, quiero decir, en estos tiempos de novena, pero también hay un grupo que se dedica, ¿no es cierto?, tienen sus días y horarios que vienen a hacer, como es, todas las semanas, de lunes a viernes, en realidad, ese servicio del comedor, sí, y bueno, es uno de los, pues, hay, ¿no es cierto?, como usted decía, está la catequesis familiar, está la catequesis, que sé, de los jóvenes, que son distintos, tal, del primer año, del segundo año, ¿no es cierto?, y hasta que... y después también, como decía usted, para los adultos, y como es, funciona también un, como es, como es, como es, otro servicio, también que, también visitan los enfermos también, ¿no es cierto?, pero pertenecen, como es, a, este, como algo recién, o a la virgen, es, no me acuerdo en este momento, ¿Virgen de Schwestern o Virgen del Pozo? No, no, quiero decir, tiene como es, algo así como, algo así como, como es servidora de la virgen, no sé, todo, tiene su nombre, ellos visitan también a los enfermos, a las casas, a las familias, bueno, los jóvenes para la misión, aquí esta capilla también tienen, porque veo que la parroquia San Miguel Arcángel integra, de varias capillas, esto de Pascua Joven, o los que se preparan para la misión y salen siempre para el oeste, a misioner, a misionar... Totalmente, eso se hace cada año, ¿no es cierto?, se hace cada año, a veces, como es, las mismas personas del oeste, por ejemplo, cuando llega el tiempo de su santo patrono, ¿no es cierto?, les piden, que San José, les piden, como es, a ellos que los visiten, ¿no es cierto?, también que, que se vayan las personas acá, porque se sienten muy acompañadas, ¿no es cierto?, esas personas, y se sienten, como que dicen, bueno, alguien se preocupa por nosotros, alguien viene a traernos un aire nuevo, ¿no es cierto?, los chicos que van a representarles, ¿no es cierto?, acá a la comunidad. Este año 2023, la parroquia San Miguel Arcángel realizó dos misiones hacia esa zona, a 500 kilómetros, una creo que fue en enero, y la otra para la festividad de San José. Eso, eso mismo, así mismo, así mismo, y bueno, este, así que, y todos los, las personas que van, dicen, al final nosotros nos sentimos, venimos mejor, venimos más reconfortados, de que, llevarle, como es, esa palabra de aliento a los hermanos, pero, cuando uno va a llevar la palabra, ¿no es cierto?, al final, uno se siente catequizado, esa es la verdad, esa es la verdad de las cosas, ¿no es cierto?, uno, porque se siente esa presencia del Dios Altísimo, ¿no es cierto?, y de la Virgen, entonces se siente la presencia del Espíritu Santo en esas misiones, y es hermoso, ¿no es cierto?, uno viene renovado de ahí. Muy bien, Evaristo, vamos a comentar a la audiencia la vida de San Cayetano, la obra, la misión, ¿cómo lo recordás vos a San Cayetano?, ¿qué le podés comentar a la audiencia? Y lo primero que, como es, lo primero que a mí me llegó de San Cayetano, de la vida de él, es que, incluso ya cuando él fue bautizado, su madre, como es, le entregó, se arrimó hacia el altar, y le rezó a la Virgen María, le dijo que ella le entregaba, ¿no es cierto?, porque era su segundo hijo, y le entregaba a la Virgen misma para que lo proteja, para que lo cuide, y decía también, ojalá sea un servidor de Dios, ya estaba deseando que su hijo sea un sacerdote, y más tarde, ¿no es cierto?, así como la mamá de San Cayetano le entregó, ¿no es cierto?, cuando su hijo todavía era bebé, pero un poquito más de veinte años más tarde, en un momento de que, como es, Cayetano ya era sacerdote, y como estaba pasando por un mal momento, porque era tiempo difícil, ¿no es cierto?, es la Virgen que se acerca a San Cayetano, y ella es la que le ofrece que alce, por eso tenemos la imagen de San Cayetano al niño Jesús, porque es la propia Virgen, es que para darle ánimo, ¿no es cierto?, porque él estaba un poco abatido, de darle, acá está, yo te doy mi hijo, o sea, ¿qué más uno puede pedir al niño Jesús en el brazo, no es cierto?, es una gran cosa, y la misión de San Cayetano, él prácticamente, casi casi sin proponérselo, ¿no es cierto?, se fue haciendo por las necesidades que había, las enfermedades, el despreocupamiento por los enfermos, ¿no es cierto?, que había en aquel tiempo, había mucha pobreza, y también, la misma iglesia, era sacudida, ¿no es cierto?, por la tormenta de, por ejemplo, en aquel tiempo, estaba mal la iglesia, y incluso, algunos que tenía dinero, podía comprar, vamos a decir, como podía comprar, para ser sacerdote, él pagaba y se hacía sacerdote, era una cosa muy mala, muy mal visto, por San Cayetano, y entonces, él dice esta palabra, veo a Jesús pobre, y encarnecido, y él que era hijo de conde, ¿no es cierto?, era yo rico, y se, por eso se despojó de todo lo que tenía, él, vamos a decir, el dinero que él poseía, como es, usó, vendió todo, ¿no es cierto?, y usó para hacer hospitales, para atender a aquellas personas que, que no, que más necesitaban, que más necesitaban, que no eran atendidos, que estaban por las calles, por ahí. Bien, Evaristo, ¿puedes comentarnos por qué la Santa Iglesia Católica, lo tiene a San Cayetano como patrono del trabajo y del pan? ¿Él intercede por su obra, por lo que él se destacó? Y es porque, justamente, ¿no es cierto?, como le decía yo, se despojó de todo, ¿no es cierto?, se despojó de todo, se hizo pobre, se hizo uno de nosotros, ¿no es cierto?, y él vivió la necesidad de quienes estaban los demás, y él, en vez de pedir por él, pedía por los demás, pedía por la gente, él no se preocupaba de sí, de su persona, se preocupaba de los demás, por eso es como el santo de la providencia, ¿por qué?, porque siempre estaba en contacto con la providencia, porque siempre, él dependía de, hasta para comer necesitaba, para vestirse, él dependía de la providencia, y él no se preocupaba de sí mismo, ¿ven?, incluso cuando él ya estaba en lo último, ¿cierto?, él dice, pobre, he vivido como yo quise vivir, porque yo quise vivir como Cristo vivió, pobre, y gracias sean dadas a Dios, dice él, ¿no es cierto?, él estaba, otra vez, contento de haber, vamos a decir, servido a la manera que le quiso servir, y demostrarle a los demás, porque en aquel tiempo, era, le gustaba el lujo, a la, a la, a la penigresía, ¿no es cierto?, y, en cambio, él, quiso vivir el Evangelio, el Evangelio de Jesús, que es esa buena noticia, ¿no es cierto?, pero también de manera austera, de, de vivir esas necesidades, porque uno cuando está necesitado, le sale desde el fondo del corazón, esa oración, que, que llega al cielo, que llega a Dios, ¿por qué?, porque, porque es sincero su pedido, ¿no?, entonces, ese es San Cayetano, por eso es el santo de la providencia, y el santo del pan, porque sí, vamos a decir, después cuando ya se hizo santo, ya le pedí a San Cayetano, y ya sabés que vas a tener, ¿no?, ya sabés que va a venir, un poquito más tarde, un poquito, pero va a venir. Muy bien, Evaristo, estuvimos dialogando acerca de las diferentes actividades pastorales, que se realizan aquí durante la semana, en esta comunidad, en la Capilla San Cayetano, de tu servicio, que estás hace 21 años, en esta comunidad, sirviendo al Reino de Dios, donando tu tiempo, podés compartir e invitar a todos los oyentes, a toda la audiencia, cómo sigue el programa de actividades, mañana domingo, en el noveno día, sabemos que está la serenata también, con los números artísticos, y el día de la fiesta patronal, el lunes 7, ¿cuáles son las actividades? ¿qué invitación realizás? Bueno, las actividades de mañana, por ejemplo, a los días sábado y domingo, bueno, en este caso, mañana domingo, empieza con el Santo Rosario de la Aurora, a las 7 de la mañana, ¿sí? A las 7 de la mañana, después, como es, los preparativos, ¿no es cierto?, que nos toca a nosotros, pero lo que le podemos ofrecer, mañana, es, ¿cómo es?, a las 17 horas, ¿no es cierto?, es la adoración al Santísimo, 17.30, el Santo Rosario, y a las 18, la Santa Misa, después de eso, ya, como es, seguido a eso, viene la serenata, a día, este, y el día lunes 7, el día lunes 7, ya comenzamos, ya a las 5 de la mañana, con la, con una salva, ¿no es cierto?, en homenaje a nuestro San Cayetano, nuestro patrono, y así ya le despertamos a la gente, a los vecinos, porque ellos, hay mucho para hacer, vengan, porque tenemos cosas que hacer, y, como es, en ese horario también, ya hacemos también, en 5 y media, hacemos la, como es, el Rosario de la Aurora, ¿no es cierto?, y, a las 6 de la mañana, es la, la primera misa, ¿verdad?, la primera misa, la misa de los niños, a las 9, la misa de los jóvenes, sí, a las 9, a las 9, la misa de los jóvenes, y, bueno, este, después ya, a la tarde, ¿no es cierto?, 14, 30 horas, la bendición de los panes, exactamente, la bendición de los panes, y de ahí ya sale la, procesión, la procesión, y, llegada ahí, es la misa central, ¿no es cierto?, como es, que se hace más o menos, a las 5 de la tarde, y, este, después la última misa, es la 9 de la noche, para todas las personas, que a veces trabajan, que no pueden asistir, y para que, también tengan la oportunidad, y también la gente, y mismo que trabajan aquí, que a veces, por sus, las tareas, no pueden participar de la misa, es, es la misa, para los trabajadores, para los servidores, para los servidores, y también, la gente que trabaja, y, como es, y, no pueden estar en el día, ¿no es cierto?, porque, tienen su labor, y eso es. Muy bien, te agradezco, Evaristo, todos tus conceptos, todas tus palabras, compartidas, para con nuestra audiencia, muchísimas gracias, por este tiempo, y, nos vemos, en una próxima oportunidad, porque, estamos, viéndonos, en la novena, de las diferentes comunidades, cuando San Cayetano, ahí estás vos, también, le toca ese día, ¿no es cierto?, ofrecer, acompañás, a los servidores, te vi en San Francisco Solano, recientemente, ¿no es cierto?, así que, muchísimas gracias, por todo, querés decir, en Cristo Rey también, querés decir, algunas últimas palabras, y bueno, en realidad, el agradecido soy yo, y somos nosotros, ¿cierto?, yo, en nombre de toda la comunidad, si usted nos ve, por ahí, en distintas comunidades, es porque, la comunidad, es de San Miguel, tanto, una comunidad pequeña, de San Cayetano, de San Solano, de distintas comunidades, son, vamos a decir, somos una sola comunidad, formamos una sola iglesia, y así, por eso, nos vas a ver, en distintos lugares, ¿cierto?, por ahí, visitando y ayudando, nuestros hermanos, lo que podemos. Muy bien, querida familia, querida comunidad, de este canal en YouTube, Misión, Anuncio y Servicio al Prójimo, Dios mediante, vamos a estar compartiendo, el día de mañana, domingo, el lunes, la procesión, la Santa Misa, bueno, estamos cubriendo estos 10 días, con la transmisión, desde nuestro canal, bendiciones a cada uno, de ustedes.